LLEGARÉ A LA META ANTES QUE NO PERO QUE LES PASA HASTA LA VISTA CHICUS CUIDADO EL BURRO POR DELANTE HASTA PRONTO CUIDADO QUE FALTA RESPETO CUIDADO EL BURRO POR DELANTE CUIDADO EL BURRO POR DELANTE TENCERA CUENTA EY QUE LES PASA NO CUIDADO EL BURRO DELANTE CUIDADO EL BURRO CUIDADO EL BURRO DELANTE ESPERACIÓN PERFECTO 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 CAY PERFECTO 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 Todo ha sido por Doña Florinda